Buenos días, viernes 9 de octubre 2020. Aleluya, aleluya, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y una casa se desploma sobre la otra. Sí, pues también Santanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a sustituir su reino, subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Belzebúd. Si yo expulso los demonios por Belzebúd, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Porque por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y lo venza, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus desposos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros cien de los espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre, viene a ser peor que el principio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de continuar con la reflexión, invoquemos al Espíritu Santo de la manera que lo hacemos en los cenáculos familiares. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Buenos días, hermanos. Y ya llegó el viernes. Ese día que todos estamos esperando, esperando, ya llegó por fin y ahora podemos tener un buen fin de semana de descanso para aquellos que están trabajando de lunes a viernes. En el día de hoy, estoy arreglando aquí, creo que tenía mis ojos mucha claridad. El día de hoy tenemos realmente una lectura que muchas de las personas, y tenemos personas de nuestro clero, que dicen que esa realidad de Satanás, eso es algo psicológico, algo realmente inventado por, pues, por tantos años y demás. Pero ahora ellos, como conocen la psiquis de la mente humana y demás, pues ya han llegado a alcanzar tanto que viven diciéndole a la gente que eso, que del demonio no existe. Bueno, ellos que le den cuenta a papá Dios, yo aquí y los que estén escuchando esta reflexión, escucharemos lo que dice la palabra de Dios. No nos dejemos embaucar de alguien que tal vez tenga una vestidura muy elegante y luchó tanto para llegar a ese pueblo. Pues, ¿quién más lo diría? Para eso muchos de ellos han empleado toda su vida. ¡Qué pena! Cuando tengan que ir al frente del Señor y tengan que dar cuentas. Así que nosotros no nos vamos a meter en ese lío. El Señor nos dice muy claro desde un principio. Mira, estas frases que el Señor dice aquí se utilizan mucho en la política y lo han utilizado en cuanto a hacer una similitud, una, una, una. O sea, cómo explicar algo que ellos quieran avanzar políticamente. Realmente, hoy día estamos escuchando a nuestro Dios, Jesucristo, explicándonos. Pero también vemos a estos que ya estaban amarrados de ese demonio, que tanto así vinieron a hablar del Espíritu Santo, por el cual nosotros sabemos que todas las obras que Jesucristo realizaba era pues a través de Dios Espíritu Santo. Recuerden que Jesucristo estaba en su parte humana, verdadero Dios, verdadero hombre, y estaba lleno del Espíritu Santo. Y sabemos que la Santísima Trinidad no funciona sola. Funcionan los tres unidos. O sea, el Padre que dicta, el Hijo que obedece y el Espíritu Santo el que lleva esa obra realmente a cabo. Por eso vemos en el día de hoy que estos maestros de la ley, fariseos y demás, cuando empiezan a confrontar a nuestro Señor, ellos están prácticamente diciendo que Dios es el mismo diablo, porque es lo que realmente dijeron en ese entonces. O sea, ellos hicieron una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y ustedes saben que el único pecado en el mundo que no se va a perdonar es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Realmente es algo totalmente increíble. Y muchas personas dicen, ah, pues yo nunca he blasfemado en contra del Espíritu Santo. Y a veces se ponen a decir tantas cosas. Y a veces es tan triste cuando uno va y le dice a las personas, mire, usted sabe que es católico, pues tiene que ir a la iglesia. Y entonces, tantas cosas que uno pues trata de hacerle llegar a las personas. Y ellos dicen, ah, yo estoy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando estén en su juicio, a la persona se le olvida que el Espíritu Santo va a estar presente. Y Dios, Espíritu Santo, realmente vio todo lo que nosotros pues prácticamente hicimos y dejamos de hacer. Y realmente es algo que, mire, cada día y cada momento que esté vivo, le grasa a Dios, haga sus oraciones, haga el bien. Pero sobre todo, conviertas en un santo. Aunque la gente le diga, ahí viene el santurrón, el que más regaña, el que más dice, el que lo sabe todo. Miren, usted con caridad, humildad y sencillez, realmente conviertas en un santo. Porque para entrar al cielo, lo que hay que hacer es santo. Por eso el Señor cuando nos habló y nos dijo claramente sobre estas personas, lo habló de esta manera que dijo, el que no está conmigo, está en contra de mí. Y dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso hoy estaba mirando a una persona que decía, ah, mira, mi testimonio es tal. Y yo, mire, si yo le digo el mío, usted va a decir, oh my God. El mío no es el que cuenta. Realmente el testimonio de la vida de Cristo, de la vida de su palabra, de realmente nosotros vivirla como nos lo está diciendo. Que si uno va bueno, otro más peorcito, otro, mire. Al final de cuentas, usted lo que se va a llevar es lo que usted hizo aquí en la tierra. Por eso, póngase a recoger con Cristo. Hay personas que tienen problemas, a veces muchos problemas más grandes que los suyos. A veces usted, que conoce un poquito de la iglesia, que conoce un poquito el rosario, ni tan siquiera le digan, mira, venga acá, le voy a hablar. Mire, hágase el rosario. Mire, hay esto. Mire, no, no dejamos que se pudran en sus miserias. No recogemos con Cristo. Y tenemos que empezar a recoger con Cristo. Teníamos que empezar a recoger con Cristo, mi hermano. Sea como sea, trate de hacerlo. Usted, donde se pare, se para Cristo en usted. Realmente sea esa figura de Cristo. Realmente, una de las cosas que el Señor nos quiere recordar es que después que limpiemos la casa y saquemos el espíritu malo, nos confesamos y todo. Usted dice, ya estoy bien, ya, 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 de aquí para el cielo. Mire, el espíritu va a buscar más espíritus inmundos para venir a usted y realmente atarlo con cadenas. A veces nosotros fallamos totalmente en eso. Fallamos muchas veces porque realmente nosotros pensamos más que en nosotros mismos, ni tan siquiera pensamos en el hermano, para ayudarlo en esos problemas tan grandes que pueda tener. Gracias, hermanos, en este hermoso viernes. Si les gustó, denos un me gusta. Compártala. Si no estás suscrito al canal, lo invito a suscribirse. Desde Jokers, New York, Efraín Rodríguez Soltis. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y María Santísima los lleve al cielo. Amén.